En el cementerio Brompton de Londres hay un mausoleo rodeado de un halo de misterio que rompe con el estilo victoriano de las tumbas vecinas. Se trata de un monolito que alcanza los 6 metros de altura, de estilo egipcio, construido en granito y que únicamente cuenta con una entrada, una puerta de bronce grabada con extraños símbolos, la cual es imposible de abrir, a pesar de que tiene cerradura. Lo extraño es que en el cementerio no se puede construir nada sin que los planos queden registrados, e inexplicablemente nunca aparecieron los diseños de esta estructura, al igual que la llave que da acceso a su interior, por lo que ha permanecido cerrada por más de 120 años. Este lugar se ideó para que descansaran los restos de Hanna Kurchoi, una mujer de la que apenas se conocen unos pocos detalles de su vida. En el año 1800, trabajó como sirvienta en la mansión de un anciano y rico comerciante francés llamado John Kurchoi, con el que tuvo 3 hijas. Y a pesar de que no contrajeron matrimonio, cuando John murió, Hanna se quedó con toda su fortuna. En ese momento, Hanna se hizo un hueco importante en la sociedad victoriana. Dueña de una herencia millonaria, decidió invertir su tiempo y dinero en la egiptología, profundizando en la sabiduría oculta del pasado. Esto la llevó a conocer al egiptólogo Josep Bonomi, con el que tuvo varios encuentros dedicados a desentrañar el conocimiento del antiguo Egipto. Bonomi fue el encargado de diseñar la tumba de estilo egipcio con techo piramidal para satisfacer las creencias de Hanna Kurchoi. El mausoleo se convirtió en la morada para la eternidad de Hanna y dos de sus hijas. Casualmente, Bonomi también está enterrado en Bromton, bajo una lápida que muestra a un chacal, representando a Anubis, el dios de la muerte del antiguo Egipto, cuya cabeza apunta al mausoleo de Kurchoi, y que en la mitología egipcia quiere decir que esa alma está libre del tiempo. Estos acontecimientos pasaron desapercibidos, hasta que en el año 1998, el mausoleo comenzó a tener un significado más intrigante para los londinenses, después de que la periodista Helen Smith de la agencia de noticias Reuters recogiera el testimonio del escritor Howard Webster, que aseguraba que el mausoleo era en realidad una máquina del tiempo capaz de hacer viajar a sus ocupantes a otras épocas. En la construcción de la tumba de Hanna Kurchoi, habría colaborado el inventor Samuel Alfred Warner, el cual también yace en Bromton bajo una lápida anónima. Warner era un genio que diseñó innovadoras armas de guerra que quiso vender al duque de Wellington, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. Le pidió una suma de dinero desmesurada, por lo que nunca llegaron a un acuerdo. A los seis meses, Warner moriría bajo extrañas circunstancias, y se cree que pudieron haberle eliminado para evitar que sus creaciones cayeran en manos del enemigo. El escritor Howard Webster opina que el mausoleo es parte de un proyecto secreto trazado hace más de un siglo. Considera que Bonomi tuvo acceso a unos antiguos papiros encontrados en el Valle de los Reyes de Egipto que indicaban la forma de viajar en el tiempo. Warner contribuyó utilizando sus dotes científicas en la construcción de esta máquina y Hanna Kurchoi financió la obra. Los tres participaron en el proyecto y puede que se beneficiaran de él. Esto explicaría la desaparición de los planos del mausoleo. Quizás los autores no querían dejar pistas de cómo construir su máquina del tiempo. Hay un hecho increíblemente casual, y es que la muerte de Hanna Kurchoi se produjo en el año 1849, pero el mausoleo no terminó hasta 1853, es decir, cuatro años después. En ese mismo año, se produce también la extraña muerte de Warner. Y no solo eso, sino que pocos meses antes, los cuatro hijos de Bonomi mueren en el plazo de una semana, como así indica la tumba de la familia del egiptólogo. ¿Y si todas las muertes hubieran sido fingidas? ¿Y si utilizaron el mausoleo para desaparecer? Toda una serie de coincidencias que ha llevado a pensar a muchos que este lugar fue utilizado como cabina de transporte hacia otras épocas, e incluso a otros lugares. Esta teoría tiene mucha relación con el final de la película John Carter, donde el protagonista se encierra en un mausoleo para preservar su cuerpo mientras está viviendo una vida en Marte. Es solo una película, pero quizás haya algo de verdad. ¿Es posible que el mausoleo Kurchoi funcione como una máquina del tiempo, o son tan solo leyendas urbanas alimentadas por la imaginación? Solo el día que aparezca la llave que abre la puerta del mausoleo, se podrá investigar su verdadera naturaleza. Hasta entonces continuará siendo un lugar de reposo más, y sus paredes seguirán guardando celosamente el secreto. Gracias. Gracias.